No, apaga no. Buenas tardes. Soy Zacarías Calzado Almodóvar, director de la sección de Artes y Música de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Extremadura. Comenzamos el curso con un fotógrafo, Juan Miguel Masot Gómez Landero. Juan Miguel Masot, nacido en Badajoz en 1958, es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Extremadura. Comenzó en la fotografía ya por el año 2013 de forma autodidacta. Ese año asistió a un curso de iniciación organizado por la Agrupación Fotográfica Extremeña, de la que tenemos varios miembros presentes. Y comenzó a trabajar el retrato, la fotografía urbana y la macrofotografía, que son los aspectos que más ha desarrollado. Y en general le interesa ver el mundo a través del objetivo de su cámara y cómo la vida cotidiana se transforma en fotografías. Trabaja de manera continua en un proyecto que recrea a través de un lenguaje pictórico escenas de la medicina rural y urbana, en las que intenta reflejar la relación de las personas con la enfermedad. Asimismo, ha trabajado con la Agrupación Fotográfica Extremeña en varios proyectos fotográficos, como son Piel, Tijeras, Silvia Craft, Ibai Acevedo, Babylon, Otoño, Gafas o Bodegones. Ha colaborado en la publicación de los libros de la Agrupación Fotográfica Extremeña a través del tiempo, el 40 aniversario y en el libro Badajoz, la ciudad que habitamos. Es socio desde el 2013 de la Agrupación Fotográfica Extremeña y de la Agrupación Fotográfica de Cáceres. Tiene algunos premios, como son el Funcomeda 2014, primer premio tema libre, Funcomeda 2015, primer premio tema profesión médica, con la obra Analía y el joven patólogo. Tiene un tercer premio en 2017, otro primer premio en 2017, otro primer premio en 2019, primer premio en 2020, todos en Funcomeda. En el 21 tiene también el primer premio, en el 22, segundo premio con la obra Corazón Donante. Tiene el 45 premio internacional, perdón, en el 45 trofeo de Equipuca Internacional fue finalista, en el 49 del mismo premio, fue finalista y fue premiado con la medalla de plata en el año 2023 en el trofeo Equipuca Internacional. En el concurso del libro y la lectura de 2023 consiguió el tercer premio este año, en el Salón Fotográfico Hilla de Menorca de 2023 la mención especial, y en el 30 premio en fotografía Carmelo Tardón de Zaragoza, el primer premio. Ha participado en numerosas exposiciones colectivas en el Museo de la Ciudad de Luis de Morales. Ha participado en todas las ediciones del trofeo Forma de Miguel Ángel Rodríguez Plaza, que nos acompaña desde 2013. Ha sido finalista en el 2022 en el trofeo Encina de Plata. En el que dice haber participado en el 2016, 2018, 2019, 20, 21 y 22. Y en imágenes de Semana Santa en el 2015. Ha expuesto la sala vaquera-pobrador de la Diputación de Badajoz en los años 17, 18, 19 y 20, con artistas del casco antiguo 2018, 19, 20, 21, 22 y 23, en el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias, en la Fundación Caja Badajoz Avenida Santa María en el año 2020, en la Sala Pintores Diputación de Cáceres, con la Agrupación Fotográfica Extremeña, y con el grupo nuestro de los artistas plásticos de la ciudad de Badajoz en las dos últimas ediciones del Salón de Otoño y en los que organizamos en la Facultad de Educación, con la Monja, creo. Y aparece su obra en numerosas publicaciones, catálogos de imágenes de Semana Santa Badajoz 2015, catálogos Extremadura 21 Cáceres 2019, catálogos Trofeo Guipúzcoa, catálogos Quinto Aniversario y Facultad de Ciencias, los catálogos de Encina de Plata de la AFE, los catálogos de Artistas del Casco Antiguo, los libros de la Agrupación Fotográfica Extremeña, el libro de Badajoz, la ciudad que habitamos, y los catálogos del Salón Otoño que organiza la Real Sociedad Económica Amigos del País. Por tanto, vemos que tiene una dilatada obra con bastantes premios, de los que nos va a hablar hoy. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Juan Miguel, cuando quieras puedes comenzar a hablar de tu obra. Bueno, buenas noches. Pues, en primer lugar, gracias a todos por vuestra presencia. Siempre es agradable verse rodeado de buenos amigos y amigas, así como de los compañeros y compañeras que juntos recorremos este difícil camino que es la fotografía. Gracias a Zacarías por tu invitación, por tu generosidad, y a los que me ayudaron para estar aquí hoy, especialmente a Miguel Ángel Rodríguez Plaza. Para mí ha sido complicado aceptar esta invitación. Bueno, Zacarías sabe que soy sincero. A día de hoy, creo que el conjunto de mi trabajo fotográfico todavía no tiene la suficiente envergadura para una exposición de estas características. A pesar de... Después de algunos intentos por convencerme en más a Zacarías, a través de Miguel Ángel, me hizo una propuesta difícil de rechazar. En plena etapa de rehabilitación de mi accidente de tráfico, a través... me emplazó a septiembre. Con un tanto tiempo por delante no podía negarme y se ha agradecido hacia una persona como Zacarías que ha demostrado generosidad y un esfuerzo desinteresado en darnos visibilidad como autores. Tenía tiempo en la primavera y después en largo y cálido verano. Pero el otoño llega pronto y aquí me veo delante de vosotros para hablar de mis fotografías, algo que me cuesta mucho, muchísimo trabajo. ¿Qué puedo decir yo de mis fotografías que interese a este auditorio? ¿Por qué interesan mis fotografías? Tenía asumido como autor que lo que me interesa a mí no tenía por qué interesar a los demás. Por eso tomé esto como un reto personal y me planteé hablar de la fotografía a través de mis fotografías. Me gustaría decir que yo no me siento artista. Por supuesto que no hago esta afirmación de manera peyorativa. Dios me libre, admiro profundamente a todos los que se dedican de una u otra manera al arte en todas y cada una de sus facetas. Pero no me pidáis que yo cargue con este peso. Más bien estoy cerca del artesano y del aprendiz, del aficionado que trabaja con entusiasmo y con estudio. La fotografía es para mí una gran afición, de la cual se puede disfrutar mucho. Lo primero que pretendo y lo más importante es conseguir que las fotografías me salgan bien. Esta es mi primera aspiración y mi obligación como fotógrafo. Nadie discute hoy en día que la fotografía es un lenguaje. Y en este sentido es la belleza del lenguaje lo que más me interesa. Mis raíces están en la agrupación fotográfica extremeña. En la agrupación fotográfica extremeña. Sin pertenecer a la AFE yo no hubiera conseguido ninguno de mis objetivos. La pertenencia a un colectivo de estas características, que se reúne todos los lunes desde hace años, te obliga y te ayuda a mejorar constantemente como autor. Antes he comentado que me siento más cómodo como aprendiz o como artesano que como artista. Y dentro de estos conceptos hay uno con el que especialmente me siento identificado. Y es con el de fotografía de autor. Término mil veces repetido por José Benito Ruiz. Y que marca la frontera y el momento en el que uno se plantea crear una fotografía para ser compartida y para someterla a la opinión del público. Siempre que uno llega a este punto, estás obligado a nombrar a los profesionales de los cuales más has aprendido. Porque el aprendizaje fotográfico se consigue haciendo muchas fotos. Pero también y sobre todo estudiando fotografía. José Benito Ruiz, autor de un curso gratuito en internet que todo el mundo puede en acceso. Un año de fotografía. José María Mellado, autor de los libros Fotografía Digital. Tantas veces criticado por muchísimos sectores de la fotografía. Y que algún día habrá que hacerle ponerlo en su justo lugar. Y sobre todo Eduardo Momeñe, actor de un libro que todo el mundo que se dedica a la fotografía debería leer, Visión Fotográfica. Una obra de Momeñe, una obra de Mellado y una fotografía en las burdes de José Benito Ruiz. Cuando te metes en este lío que es la fotografía, empiezas a transitar por una vereda llena de esfuerzo. Porque hacer fotos no es nada fácil. Es una actividad que te obliga a practicar constantemente y una afición en la que nunca terminas de aprender. Tienes que estudiar constantemente, formarte técnicamente, estudiar composición. Y aunque compartas con tus compañeros todo el camino, al final es una actividad solitaria. Esta es mi primera fotografía. La danza del ajo. Un bodegón compuesto por un solo ajo. Pero para mí, un ajo muy especial. A simple vista se puede observar el intento en construir una imagen con señas de identidad. Del cuerpo de este ajo, que baila, se elevan dos ejes. Los brazos, que danzan en el aire. Y un tercer eje, que se apoya en el suelo. Es el paso final que se extiende cuando la música se detiene. Vamos a hablar de una serie de 2016 que pertenece al concurso Formas, Trofeo Miguel Ángel Rodríguez Plaza. Y que, como en la mayoría de las series que presenté en este concurso, a lo largo de los años, hay un intento, con más o menos fortuna, en contar una historia. La pequeña y breve historia de un huevo frito. La historia es sencilla. ¿Cómo cambia la forma de un huevo al comérselo? En la primera, hay una inclinación de 45 grados para ganar dinamismo y, como puede observarse, una luz lateral de flash ilumina el huevo con una sombra delimitada. Esto es una luz dura. La segunda, cabe destacar lo puramente estético de la imagen. Huevo perfectamente frito con su puntillita y los restos de aceite, con una iluminación uniforme y sencilla. La tercera es quizá la más llamativa. Directamente inspirada en la obra de Joan Miró, es una imagen abstracta, rica en colores, simple e infantil. La imagen está llena de formas evocadoras. Destacan, sin duda, la cruz y el corazón. Dos imágenes muy sugerentes y que llenan de simbolismo el fatal desenlace del huevo frito. Siguiendo con formas, hablaríamos de esta otra serie. Contar con la misma forma tres sentimientos diferentes. El amor, el odio y el olvido. O el reflejo de una casa, de mi casa. Fotografiar reflejo es muy divertido. Esta es mi casa, la casa en la que viví durante 30 años. El reflejo sobre la chapa negra de mi coche se convierte así en un elemento que cuenta una historia. Esta es la ventana de mi casa y la puerta de mi casa. De pronto surge una imagen que compositivamente se llama trampantojo, como si la fotografía se tomara en alta mar y apareciese un tiburón a la puerta. Esta es una de las últimas fotos que presenté en el concurso Formas. Una imagen que se construye en un espejo de tráfico roto. Otro reflejo. Estamos ante otra imagen que no es real. La fotografía en general arrastra esa lacra. La obligación de contar la verdad. Y esto es porque en principio fue inventada más como un avance técnico-científico que como un medio de expresión artística. Calle San Sisenando, esquina con Cristóbal Audriz. Una imagen que para mí tiene un significado muy especial. En este barrio me crié y por esta esquina paso diariamente al salir y al entrar de mi trabajo. Observaremos que la imagen está formada por triángulos. El triángulo da o quita estabilidad. Es un elemento inquietante o tranquilizador, según donde situemos el vértice. En este caso es una imagen llena de desequilibrio, pero que está sustentada en triángulos con una base ancha y estable. Esta fotografía fue la primera sorpresa mía como aficionado. Fue expuesta en Artistas del Casco Antiguo en Sala Vaquero Poblador y previamente con ella gané el premio de fotografía y comba turno libre. Limpiabotas en Oporto. La imagen fue tomada en Oporto con un TL 70-200. En esta ocasión no le metí el objetivo al hombre en las narices como hubiera hecho Robert Capa, que tajantemente afirmaba si tu foto no es buena es porque no te acercaste lo suficiente. Pertenece al género de fotografía callejera, urbana o street photo. Y dentro de este género es evidente que es un retrato, con un fondo desenfocado y totalmente desubicado. Desconocemos que estamos en Oporto, solo lo sabemos por el título de la foto. Esto puede ser importante. A veces a las imágenes hay que ponerle palabras, palabras que en muchas ocasiones nos ayudan a comprender dónde estamos y en qué contexto nos movemos. Por ejemplo, si yo enseño esta foto, pues no podríamos hablar mucho de ella. Un niño con una importante cicatriz. Pero si yo digo que esta foto ha sido galardonada con la historia del año por el web pre-foto y que cuenta una historia, la cosa cambia radicalmente. Incapaces de pagar comida para la familia, los padres de Kabil Amad decidieron vender su riñón por 3.500 dólares. Después de la operación, Kali sufrió un dolor crónico y ya no tiene la fuerza para el fútbol o el críquet. La falta de trabajo y la amenaza de hambre han llevado a un espectacular aumento en el comercio ilegal de órganos. Afganistán, 19 de enero de 2022. Con todo esto, quiero decir que si unimos imagen y texto, se nos abre un mundo apasionante. Si regresamos al limpiabotas, al ver esta imagen, la gente casi siempre hace alguna alusión a las arrugas de la mano. Manos de dedos largo y fibrosos manejando un oficio que hoy prácticamente está extinguido. Son importantes las arrugas en mis fotografías y esta fotografía marca un inicio en este sentido. Otra característica importante de esta fotografía es que es en blanco y negro. Así es como yo veo la fotografía urbana o de calle. En general la veo en blanco y negro. En cambio, los retratos los veo en color. Otro aspecto importante de esta fotografía es preguntarnos si se puede considerar un retrato. ¿Se puede considerar un retrato, el retrato urbano o callejero, como un género en sí mismo? La opinión más generalizada es que, para que lo admitamos como tal, es necesario que haya un consentimiento entre el fotógrafo y el fotografiado. Estaría, pues, dentro de lo que vulgarmente se llama robado. Palabra que, desde luego, odio profundamente. No me gusta considerar mis fotos de calle como robados. Son fotografías hechas en la calle que, al pertenecer a un género concreto, se mueven dentro de las reglas que marca este género. Además, mis fotografías de calle nunca terminan en redes sociales. En general, duermen en el sueño de los justos en el disco duro, esperando una oportunidad para cobrar vida y nacer bajo el rodillo de la imprenta, eso sí, la imprenta de Vicente. Continuando con la fotografía de calle, estas son las nuevas tribus urbanas. En su día, este fue el nombre con el que bautizamos esta fotografía, aunque hoy podría ser algo incorrecto. Cuando se une en la calle la fotografía, nos obligamos a ir con la cámara siempre encima. Como señalaba Susan Sontan, se establece una relación de hoyorismo crónico con el mundo. Vemos el mundo a través de nuestros ojos, pero entre el mundo y nosotros interponemos un objetivo, una lente que convierte casi todo lo que vemos en acontecimientos interesantes, acumulando cientos de miles de archivos en el disco duro. Creo que entonces adquiere sentido la pregunta ¿para qué hago fotografías? Tiene sentido también la afirmación de Gary Winogran, hago fotografías para ver cómo se ve el mundo en fotografías. Una vez terminado el acontecimiento, la fotografía aún existirá, confiriéndole una especie de inmortalidad de la que jamás habría gozado de otra manera. Samuel Butler se lamentaba que hay un fotógrafo detrás de cada arbusto, merodeando como un león rugiente en busca de alguien a quien devorar. La fotografía está hecha en Lisboa. Llama la atención el aspecto libre y desenfadado de este grupo. Los personajes forman un triángulo invertido. Este tipo de composiciones crea un cierto desasosiego. Es un misterio saber qué rostros se esconden detrás de esa pareja que se besa. Esta pareja que se convierte en el centro de la imagen, en el punctum, la punzada que atraviesa el corazón del receptor al ver una imagen. Detrás hay tres parejas. La central charla animadamente, mientras que los extremos se hunden en el hastío o en la mirada inquisidora. Como si nada de esto fuera con ellos, el grupo central mantiene un tono alegre y comunicativo, alrededor de un móvil, un aparato que pronto nos robará el alma. Fotografía hecha en el año 2014. En general nos tomamos la fotografía demasiado en serio y casi nunca fotografiamos la alegría. Este es un ejemplo de fotografía urbana alegre y desenfadada. Hoy puede ser un gran día. ¿De qué se ríen? ¿Qué las hace tan felices? Otro ejemplo. Las sirenas de Onda Rivia. Una imagen llena de alegría y desenfado. No hace falta que diga en qué lugar se tomó la fotografía. Es un placer ver cómo se ríen, cómo son felices sin nada que hacer, más allá de disfrutar de sus vidas y de su juventud. Pero en medio de esta felicidad no olvidemos que siempre hay alguien que se preocupa en exceso, que desconfía y que no encuentra un momento de relajación. Y esta otra fotografía, Palomas en Galway, una madre que juega alegremente con sus hijas en el muelle. La imagen de la completa felicidad y de la ternura que despiertan los animales. ¿Qué le dice esa niña a esa paloma? La calle nos puede ofrecer la visión de Dios. O un apacil lugar para leer el periódico. En la calle podemos encontrar personas fascinantes. O pequeñas historias que pasan desapercibidas. Gente corriente que toma el sol y se desvanece en medio de la humareda del tabaco. Este es Saul Leiter. Mi admiración por Saul Leiter me ha llevado detrás de los cristales húmedos y mojados del coche a obtener estas imágenes, llenas de color, borosidad y desenfoque. Gracias. 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 Todos evolucionamos como personas y, desde luego, como fotógrafos. Dos son los caminos por los que he transitado con más interés en los últimos tiempos. El retrato y la fotografía sanitaria o social. En el primer caso, nos convendría saber qué es un retrato. Un retrato debe representar los rasgos externos de un individuo y mostrar al sujeto dentro de las convenciones de su comportamiento, vestido y conducta. Aunque esto, evidentemente, no se cumple. Hay dos cuestiones fundamentales en el retrato. La teatralización, es decir, el acto de posar delante de la cámara. Y el segundo elemento es el consentimiento, el acuerdo retratado-retratista. Por tanto, las imágenes características de la actriz fotografía no serían retratos, los retratos, porque carecen del consentimiento expreso del sujeto. Este es el primer retrato que me gustaría mostrar. Todos los que me conocéis y tenéis mi número de móvil, sabéis por el WhatsApp que esta es mi foto de perfil. Es de 2015. Son mi mujer y mi hija. Y esta fotografía es importante para mí, porque tengo la noción de que es mi primer retrato. Mi hija sueña y se abandona en los brazos de su madre. Y mi mujer mira directamente al objetivo de la cámara, algo que, de momento, caracteriza mis retratos. El retrato es en color, como el 99% de mis retratos. En la agrupación fotográfica hicimos un proyecto sobre gafas y estas son las fotos que hice. A mi mujer. A mi hija. A Juan José. A mi cuñado, a Luis. A mi hijo. Luis representa a un cazador, con abrigo de pieles y escopeta. Y si nos fijamos un poco, observaremos las gafas, que son peculiares. En medio de esta solemnidad, un toque friki. Unas latas de cerveza. El concurso en Cina del Plata es muy interesante. Organizado por la agrupación fotográfica, hay que presentar tres imágenes con una cierta relación y, además, acompañarlas con un texto. Que esto es lo diferencial. Presenté este tríptico a este concurso. No sabemos quién es este personaje. Las imágenes no nos hablan de eso. No sabemos si es Pepito o Fulanito. No sabemos nada de él. Solo al leer el pie de la foto, sabemos que es Agustín, el pajarino. La foto tampoco nos dice quién es el pajarino, ni cómo ha sido la vida del pajarino. Pero, al incluir el texto, empezamos a saber algo de su vida, que ha sobrevivido a 11 hermanos y dos accidentes de tráfico. Su padre, Eladio, y el pajarino grande, fue paciente mío durante muchos años. Y también lo fue su madre, la madre del pajarino. Y os puedo asegurar que su vida no fue nada sencilla. La mayoría de los que estamos aquí presentes sabemos cómo era la vida rural en la Extremadura de los años 60 y 70. Hicimos una versión del pajarino en color, que define perfectamente una característica de los personajes que suelo retratar. Gente joven, pero que por circunstancias de la vida no parece tan joven. Este año hice una versión en blanco y negro del pajarino y fuimos finalistas en el concurso Isla de Menorca, Reserva de la Biosfera. Esta es Julia Margaret Cameron, 1815-1879. Comenzó a realizar retratos de sus amigos y vecinos, entre otros a Charles Darwin. Esta mujer revolucionó el mundo del retrato y afirma, Cuando he tenido a hombres de mi semejante talla ante mi cámara, mi alma entera se ha esforzado por cumplir con su deber y ha intentado captar con fidelidad la grandeza de su interior, así como los rasgos del hombre exterior. Jan Augusto Domínez Ingres afirma, El buen artista ha de penetrar en la mente del modelo. Por mi parte de confesar que cuando me acerco a un retrato no tengo ni idea de cómo es la psicología de esa persona y mi intención solo es hacer un buen retrato. Ya tengo bastante con agradecer que alguien se ponga delante del objetivo. Cada sesión dura aproximadamente una hora y suelo hacer sobre 40 fotografías. Casi nunca llego a 50. El esquema de iluminación es sencillo, una luz y un reflector. Todo lo más una luz principal y otra accesoria. Siempre trabajo con flash, nunca con luz continua y rara vez con luz natural. Busco personajes con un carácter fuerte, una imagen que sea impactante y a menudo descubro que de las imágenes que he tomado casi siempre aparece una que emerge del resto con un protagonismo propio que es singular o al menos así lo creo yo. Si quieres penetrar en las personas, mejor es quedarte en la superficie. No me encuentro demasiado cerca del concepto de retrato psicológico. Hay un momento en el que el personaje que está delante del objetivo te ofrece una sinceridad y un instante de magia que es captado por el sensor. No pretendo traicionar las expectativas del modelo y esto lo consigo sin ocultar mi primera y única intención. De los retratos que he hecho, en ningún caso existió una falta de armonía entre la percepción del yo simbólico y la apariencia fotográfica que se observa. Con esto quiere decir que todo el mundo que pasa por mi estudio, por mi cochera, quiere una copia de su fotografía. Pero el año pasado sí hice una serie de retratos para remarcar y visibilizar algunos aspectos psicológicos o de comportamiento. Gracias. 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 David Porrinas. David Porrinas. El segundo se hizo para la Feria del Lilo de Badajoz. David Porrinas es el autor del CIF, historia y mito de un señor de la guerra. Para identificarlo con su personaje. Para identificarlo con su personaje buscamos un casco que nos sirviera de referencia y utilizamos una iluminación más bien suave y sin mucho contraste. Lo que define este retrato una vez más es la mirada. Una mirada franca, llena de confianza. El retrato fue expuesto en el Paseo de San Francisco. Era un gran mural impreso en material plástico y colgado de unos alambres. Su editorial Salterray la utiliza en la página web para promocionar el libro y ha sido usada por varios ayuntamientos, entre otros el de Badajoz, para anunciar a David en las diferentes conferencias que ha ido dando. No me preocupa mucho los derechos de autor. Yo no vivo de la fotografía. Ojalá haga muchas fotos buenas para que otros tengan interés en utilizarlas. Totalmente diferente es este otro retrato. Aquí sí hay tensión y desesperación. Había hecho esta fotografía con luz natural y sobre un fondo oscuro. Pedí a Luis que gritara fuerte y que abriera la boca. Que gritara de desesperación. La idea nació de un trabajo que hicimos en la agrupación fotográfica tomando como referencia a Silvia Graf. Y está formada básicamente por tres fotografías. La original sin mascarilla. El esqueleto que es de una radiografía de ordenador. Y una nueva toma del personaje con la mascarilla. Después no hubo más que fusionar las tres imágenes en Photoshop y junto a las texturas crear esta imagen. Tomé una decisión arriesgada en la edición. Porque no suele quedar bien mezclar una parte de la imagen en color y otra parte en blanco y negro. La imagen se llamó el grito del COVID. Y expresa el dolor y la desesperación de aquellos días. Un virus atacando a las personas y perforando sus cuerpos. Cuando pienso en aquellos días me pregunto cómo podíamos ir a trabajar día a día. Y enfrentarnos a una enfermedad de la que no sabíamos nada. Y que nos podía matar. Por eso es admirable cómo todos los sanitarios se enfrentaron a esta dura prueba. El Servicio Extremeño de Salud editó un libro con fotos y texto. Tomando como base esta fotografía escribí un relato muy corto. Que he sacado fotocopias y se ha repartido. El retrato es un género fundamental en la historia de la fotografía. Pues con él hay una necesidad de afirmación y preservación. Lo cual es parte integral de la naturaleza humana. Sin embargo, no creo que esta sea la razón por la cual las personas que retrato accedan a ponerse delante de la cámara. Lo que sí hay es un acto de colaboración desinteresada en el proyecto que se les ofrece. Un gesto de mutua confianza. Creo que el interés de ellos y ellas crece cuando consigues que crean en la importancia estética de sus rostros. Caras particulares, diferentes, llenas de carácter y miradas que ante la cámara transmiten sinceridad y emoción. Josefa fue presentado al Premio Ciudad de Badajoz del año 2022. Y no pasó el corte. Por tanto, no se expuso en el Luis de Morales. Sí, en cambio, en la Sala Vaquero Poblador, en la exposición Artistas del Casco Antiguo de este año. En agosto ganó el primer premio de la 30ª edición del concurso de retratos Carmelo Tartón de la Sociedad Fotográfica de Zaragoza. En mi caso la relación con el retrato es muy sentimental y probablemente fue este retrato de Josefa y su actitud sincera y sencilla la que me hizo pensar y sentir que mi camino como fotógrafo podría estar unido a esta parcela de la fotografía. Miré muchas obras de Rembrandt y mi interés se fue centrando sobre todo en el retrato clásico. Aprender de los clásicos para desarrollarme como autor empezó a ser una prioridad. Rembrandt, Velázquez, Caravaggio, Julia Margaret Cameron, Richard Avedon, Irving Peck y como más reciente Pierre Gonor y Estela de Castro son para mí un referente constante. El rostro y la mirada cuentan historias, la mirada que mira directamente al objetivo, estableciendo un diálogo con el espectador. Yo siempre les digo, mira al objetivo y date cuenta que no miras un todo de cristal. Te tienes que hacer a la idea de que hay espectadores al otro lado y que te van a mirar directamente a ti a los ojos. Creo que es entonces cuando se establece una conexión mágica que hace emerger una sinceridad en el retrato, que es lo que me admira y me llena de emoción. Josefa vivía en Badajoz, pero su vida aquí no fue nada fácil, nada sencilla. No es tan mayor, pero su rostro nos enseña que tiene un largo y digno camino recorrido. En primavera, una versión en color, una versión en blanco y negro, fue expuesta con ocasión del 50 aniversario de la Facultad de Educación en la Sala Vaquero Poblador. Y en esta exposición, Josefa y el pajarino compartieron la misma pared. Esta fotografía es de Paco Gámez, de compañero y amigo de la agrupación fotográfica. No es una foto mía. Muchas cosas se han dicho sobre este retrato y sobre Petra. En realidad, este no es su nombre. Ella me pidió que no pusiera sobre él el nombre, Sor, de monja. Esta hermana de las descalzas tiene una historia muy particular. No tiene ninguna vinculación con el convento de las descalzas de Badajoz. Es una monja sin convento que ha vivido dignamente durante mucho tiempo de su trabajo. Ya con esto aclaro que es una monja de verdad de la buena y que desde el primer día que entró en mi consulta, para mí fue una prioridad retratarla. Rostro duro, mirada directa y sincera. Este trabajo fue presentado en el concurso Ciudad de Badajoz 2021 y estuvo en el Luis de Morales. Un metro por un metro. Todo un lujo. Me gustan las fotos grandes. Ir al taller de Vicente y ver cómo los rodillos del plotter empiezan a sonar y la copia nace como un ser que cobra vida. Las fotografías impresas se pueden tocar y se pueden oler, se pueden exponer. Pienso que una fotografía no existe hasta que no está impresa. Los píxeles son archivos que se van acumulando en un disco duro. Proyectos que no sabemos dónde terminarán. Muchas de ellas olvidadas o borradas. En cambio, la copia en papel siempre estará presente. Yo quisiera en este momento agradecer a Vicente Novillo su trabajo y, desde luego, tengo la misma sensación que antes expresé con la AFE. Sin sus consejos y sin sus correcciones yo no estaría hoy aquí. Así es que muchísimas gracias, Vicente. Continuando con Petra, salió una iluminación más bien dura en la que se puede ver la transición definida entre luces y sombras. Todo en su cara contribuye a dar un mensaje de dureza, de resignación y de dignidad. Sus arrugas, su mirada y el tono de la piel que se ilumina para dar esa sensación. El hábito termina por darnos más datos de esta mujer que pasa de los 80 años y que no tiene reparos en mostrar su dignidad y las huellas que ha ido dejando su vida a través de los años. No quiero dejar atrás esta imagen que hice para el libro Terroríficos cuentos de Navidad, de Juan Manuel Cardoso, concretamente para el capítulo Joker en el mercado. Vamos a ir terminando con retratos. Este es probablemente mi mejor retrato. Fue presentado el concurso Ciudad de Badajoz 2022 y estuvo entre las fotografías elegidas para la exposición, pero se quedó huérfana de premios. Sin embargo, con ella conseguí el que hasta ahora es sin duda el premio más importante de los que he conseguido, la medalla de plata Trofeo Guipuzca Internacional 50 aniversario. De nuevo se repiten las características. Retrato clásico con Perico mirando directamente al objetivo de la cámara y estableciendo un diálogo entre el personaje y todos los que miramos al otro lado. Perico regenta un bar. Es un buen amigo al que tengo que agradecer su generosidad y que me dedicara toda una mañana. En realidad, él está muy orgulloso del resultado y este es el mejor premio que pueda recibir. En 1856 asoma la cabeza Gustave Le Grey. A Gustave le gustaba usar la cámara con fines estéticos y empieza a hacer fotografías por puro placer. Hace paisajes marinos y única y exclusivamente le importa la estética. Es el primer antecedente de un fotógrafo con interés e intenciones artísticas. Aquí se inicia el pictorialismo. El tabló vivant es una práctica para construir un cuadro vivo, también conocido con los términos franceses, tabló histórico o pose plástica. Es una representación de un personaje, una escena o un incidente. El problema de la fotografía es que no tenía un lenguaje propio, carecía de un lenguaje autónomo. Lo único que pudieron hacer los primeros fotógrafos era tomar los patrones estéticos de la pintura. Se fijan en Rembrandt y en Caravaggio, que influyen extraordinariamente por el manejo de la luz uno y el tenebrismo de sus cuadros el otro, extendiendo los dos genios su influencia hasta nuestros días. Surge así Henry Pitch Robinson en 1887, que realiza un esquema, un borrador, para construir después un tabló vivant, donde escenificaba lo que él quería. Muy meticuloso y efectivo, replicaba perfectamente la escena inventada. Todo tenía que ver con el lenguaje pictórico y la composición pictórica. Los fotógrafos que se sumaron a esta corriente empezaron a utilizar la fotografía no para mostrar la realidad, sino para provocar sentimientos en el espectador. Así crea El desmayo, de 1858, donde hay una puesta en escena con una niña agonizando. Como aficionado a la pintura, trabajaba sus obras con bocetos preliminares para después dar forma a sus composiciones fotográficas. De mi interés por el pictorialismo, nace esta serie que veremos a continuación y que se materializa gracias a la convocatoria anual del concurso del Colegio Oficial de Médicos de Badajoz, que nace impulsado por su presidente Pedro Hidalgo y por Carlos López. Todas estas fotografías tienen, por tanto, un lenguaje pictórico. Este lenguaje no es fotográfico. Para obtener estos resultados y acercarme a la pintura, es lógico que tenga que apoyarme en herramientas de tipo informático. Este es el primer tabló viván que yo hice, inspirada en este óleo, de 1890, Enrique Simonet y Tenía Corazón, autor Enrique Simonet. El título de la fotografía, Analia y el joven patólogo, el joven forense. Al igual que en el óleo, el joven forense con el escalpelo en la mano mira fijamente el corazón, con la misma expresión con la que Jable contempla la calavera. Normalmente la incisión para realizar este tipo de autopsias es mucho más extensa, a fin de extraer de una vez corazón y pulmones en bloque. Al igual que en el cuadro de Simonet, la incisión es limitada y está oculta por el paño, con el fin de conservar intacto el cuerpo de la joven. Hice esta foto en mi consulta del pueblo. Frente a esta pared trabajé durante 30 años. Esta es mi camilla y mi otoscopio y mi carro de curas. Así es que le tengo un cariño especial a esta fotografía. En realidad, yo no edité esta foto. La edición es de Vicente Novillo. Hablé con Vicente por la mañana y le dije, Vicente, he hecho una foto para mandarla a un concurso. Le dije que no le veía mucho futuro y él me contestó, mándamela. El resultado salta a la vista. Me sentí orgulloso, emocionado y agradecido. Se puede decir que la mitad de esta fotografía es de Vicente. Después de esta foto, aprendí a realizar el trabajo de edición, con más o menos fortuna, para conseguir el resultado pictórico. Editar una fotografía, así puede llevar días, muchas capas en Photoshop y un archivo que puede llegar a varios gigas. Mirar, más bien estudiar la foto durante horas hasta que van surgiendo las ideas que le dan forma. En este sentido, el proceso creativo no es muy diferente al lienzo. Vas pintando y avanzando al mismo tiempo y al mismo ritmo que el pintor. La fotografía tiene un muñeteado inferior que contribuye a resaltar las dos figuras y está hecha con un 17-40. Concretamente, la distancia focal 36 milímetros, razón por la cual hay algo de distorsión. Está iluminada con un único flash rebotado en el techo. Seguimos adelante con esta otra fotografía. Requiem por la muerte de un albañil, el albañil herido. Me basé en esta obra de Rafael Romero de Torres, el albañil herido, que data de 1890 y que está expuesta en el Museo de Bellas Artes de Córdoba. Es un óleo sobre lienzo que mide 3'18 por 2'10". Hago referencia a la medida porque todos los que me conocéis sabéis que me gustan las fotos imprimidas en un tamaño bastante grande. Rafael Romero de Torres estaba estudiando en la Escuela de Roma, becado por la Diputación de Córdoba, para ampliar sus estudios cuando pintó esta trágica escena en la que un albañil accidentado está a punto de recibir los santos sacramentos. El albañil ha sufrido un traumatismo craneal, a juzgar por el vendaje que lleva en la cabeza. Cubierto con una manta, su madre sostiene su cabeza y al fondo lloran desconsoladamente su mujer y su hija. Los elementos religiosos están multiplicados y a la figura del sacerdote se une la monja, que intenta preparar una pócima mágica, más propia de costumbres paganas que religiosas. El albañil aún no ha muerto, pero está grave e irremediablemente herido. Todos los personajes están bien en la fotografía, pero llaman la atención las dos figuras del fondo, la hija que llora sin consuelo y la mirada perdida de la mujer. Se podría afirmar que estos dos personajes cobran vida por sí mismos y que le dan a este trabajo una fuerza extra. Me gustaría destacar esta zona de la imagen, el pie descalzo de la monja, un guiño al convento de las descalzas de Badajoz, que con el cariño y la novedad de siempre me dejaron el hábito. Se pueden observar las transparencias, la pata de la mesa es etérea, parece desvanecerse. Empecé a trabajar este tipo de ediciones al ver algunas obras de Eduardo Naranjo y esto se repite en las diferentes imágenes que ahora iremos viendo. Cuatro imágenes forman el siguiente bloque, ya hecho en Badajoz. Mis compañeros de centro de salud de trabajo de la zona centro han sido claves en mi desarrollo como fotógrafo. PCR. Pensé mucho en la pandemia y en las numerosísimas imágenes que se estaban generando en torno a ella. Confieso que no tenía mucho interés fotográfico en este desastre epidemiológico. Estaba más centrado en mi trabajo. Durante días y meses trabajábamos en condiciones muy precarias. Nos faltaban equipos de aislamiento, los famosos EPIs y nos faltaban mascarillas FPV2. Y por supuesto nos faltaban pruebas diagnósticas. Por esto decidí hacer esta fotografía y plasmar el acto de tomar una muestra nasal para realizar el diagnóstico COVID. Una prueba aparentemente sencilla, pero que estaba rodeada de grandes precauciones. Había que ir con gorro, gafas, mascarilla, FPV2, doble guante… Una vez que tomabas la muestra, teníamos un estricto protocolo para quitarnos el traje. Primero el gorro y aplicar desinfectante en las manos. Después las gafas y ponerlas a esterilizar. Aplicar nuevamente el desinfectante, luego la mascarilla y así sucesivamente. Para terminar, había que doblar el EPI, cuidadosamente, y meterlo en una gran bolsa, procurando que el virus no se expandiera por el aire ni nos contagiara. Y todo esto en medio de la nada. Éramos conscientes, temíamos caer enfermos. Hubo muchos compañeros que se dejaron la vida. Éramos conscientes de que el virus nos podía matar. Así es que esta imagen con tanta gente, para una prueba aparentemente sencilla, meter un hisopo en fosas nasales, tenía su explicación. Participaron nueve personas, todos ellos trabajadores del centro de salud, entre médicos y enfermeras. Parecía que habían posado toda su vida delante de la cámara. Es increíble la confianza y el trabajo tan excepcional que hicieron. Se tomaron esto muy en serio. Eran conscientes de que estábamos plasmando una imagen que era nuestro pequeño homenaje a todos los compañeros y compañeras que estaban trabajando en primera línea. Esta fotografía tiene gran dificultad. Son muchas personas y cuando no se mueve uno, se mueve otro. O cuando uno cierra los ojos, el otro mira para el techo. Ya comenté que suelo hacer sobre 40 tomas. Casi nunca llego a 50. Trabajo con el visor de la cámara, con trípode y disparador. Y cuando todo está en su sitio, hago la toma. Habitualmente manejo dos únicas fuentes de luz, principal y accesoria. La imagen representa un grupo de médicos y enfermeras y estudiantes antes de entrar en quirófano. Forma un triángulo cuyo verte se sitúa en el gotero y esto le da gran estabilidad. Al empezar la lectura de la fotografía, la mirada se nos va a la enfermera que sostiene el gotero y después va reparando en los diferentes personajes. Se puede decir que hay dos fotos en una. En la primera hay estudiantes que toman nota, la enfermera que cuida el gotero y la doctora que toma la muestra. Aparecen dos figuras claramente diferenciadas. Ellos van a otra cosa, son los cirujanos que van a realizar la intervención. Ya hablé de las transparencias anteriormente y cómo las obras de Eduardo Naranjo me habían inspirado para mostrar este recurso. Y después están las grietas, que van invadiendo a los personajes, como si la fatalidad los envolviera y el fatal destino nos invadiera a todos. Para terminar, no quiero dejar pasar lo que para mí es un hecho diferencial en esta fotografía, el color. Los colores pastel que protagonizan y marcan la ropa de médicos y enfermeras y que contrasta con el fondo oscuro. Azules y verdes en tonos suaves, que solo se pueden apreciar cuando tienes delante la copia impresa en papel mate. Hicimos de esta fotografía una primera versión en blanco y negro, una copia gigante que fue finalista del Premio Ciudad de Badajoz. Y que en realidad es una panorámica compuesta por dos fotografías unidas con Photoshop. Como vemos, el programa hace perfectamente el trabajo. La foto está unida por la cara de Belén. Belén es la que está, la tercera, por la derecha, a partir del gotero, la tercera. Y está perfecta. Y está expuesta en el centro de salud, detrás de la mesa del celador. Reanimación cardiopulmonar. Siguiendo con esta línea médico-sanitaria, me gustaría hablar ahora de esta fotografía, que fue creada expresamente para la exposición Artistas del Casco Antiguo del año 2022. Es una reanimación cardiopulmonar, una de las situaciones al límite que nos podemos encontrar en nuestro trabajo. Aprovecho para recordar que si os encontráis con esta situación, la RCP básica está establecida en una relación de compresiones-ventilación de 30-2. 30 compresiones-2 ventilaciones. No sabemos si es un accidente o una acción violenta. Lo que sí sabemos es que estamos al borde de la muerte. Estamos en la línea que separa la vida de la muerte. Observamos de nuevo un evidente acercamiento a la pintura. Un lenguaje puramente pictórico. Esa mano que se transparenta bajo la sábana. O esas grietas que invaden a los médicos. Esta otra fotografía autosia del más allá fue hecha expresamente para el salón de otoño 2022. Hasta ahora hemos hablado de la muerte y de la vida, que está al límite de la muerte. Aquí hay otro forense y otra autosia. Pero esto ya no es un ser humano. Este ser estaba lleno de vida, pero viene de otro mundo. Sus ojos no son humanos. De nuevo, el dramático entorno que nos va invadiendo. Sin apenas darnos cuenta. Vamos terminando. Enseñaré ahora estas dos fotos que fueron presentadas al concurso y comba de este año. La primera obtuvo el segundo premio y representa la extracción de un corazón para ser donado. Si en la primera analía del joven forense el corazón era de un cerdo, en este caso podéis observar que es algo más grande. La razón es que es de un ciervo. Ahora quería centrarme en esta fotografía 112.1.1.2. Es evidente que hay una urgencia y que la doctora no quiere perder ni un minuto en atenderla. Esta es sin duda una de las fotografías que más esfuerzo me costó. No por las dificultades técnicas. F8, uno partido por 2000. El 70-200 con mi Fuji X-T2. Como siempre, trípode y nada más. Tuve que solicitar y esperar un largo trámite administrativo para obtener los permisos. Que me permitieran entrar en el helipuerto y acceder al helicóptero del 112.1.1.2. Una vez que me permitieron entrar en el helipuerto, una vez que conseguimos esto, tuvimos que desplazarnos a mal partida de Cáceres. Así es que tengo que agradecer especialmente a Luis y a Esther el enorme esfuerzo que hicieron. Me parece que el resultado es excepcional y muy interesante, muy impactante. Está lleno de energía. Cuando quiero convencerme de que algo va a salir bien y quiero sentir y saber que tengo que hacer un esfuerzo añadido para sacar adelante una fotografía, miro esta foto y me digo, adelante, venga, vamos a saltar. ¿Qué otra cosa son las fotografías? Si no salto al vacío en los que desconocemos casi siempre los resultados. Seguimos saltando y en esta ocasión mezclamos la sanidad con la irresistible pasión por la lectura. Dos libros marcan esta fotografía, la metamorfosis de Kafka y los americanos de Robert Frank. Sin duda, uno de los libros más importantes en la historia de la fotografía. Quería plasmar en esta imagen la pasión por la lectura y a la vez hacer algo divertido, desenfadado. Intenté buscar algo original y diferente. Voy terminando para hablar de la que considero honestamente que es mi mejor fotografía. Me esperé para realizar este trabajo en el doctor de 1891, Sir Luke Fildes, óleo sobre lienzo de 166 x 241 centímetros, expuesto en la Tate Gallery de Londres. El cuadro es un clásico de la ilustración médica y ha sido reproducido en miles de ocasiones. En 1947, la Oficina Postal de Estados Unidos lo reprodujo en un sello para conmemorar el centenario de la American Medical Association. Una de las peores situaciones que puede experimentar un médico es el testigo impotente de la muerte de un niño. La foto representa a un médico que observa expectante a una niña moribunda. La niña ha sido acostada en una cama improvisada, sobre dos sillas. Los padres asisten impotentes a la agonía de la niña. El médico observa a la niña atentamente a la espera de percibir un signo que pueda significar una mejoría. La niña sufre sin duda una enfermedad infecciosa, que era la causa más frecuente de mortalidad infantil de aquella época. El problema era tal que en el siglo XIX, solo uno de cada cuatro niños alcanzaba la edad adulta. Como podéis observar, yo hice mi versión particular. En esta ocasión, volvemos a repetir la irrealidad del mundo con esas transparencias que nos rodean. Se puede decir que aquí solo todo está en su sitio y que buscamos el mobiliario perfecto para ambientar lo que realmente queríamos. La lámpara, las sillas, la ropa de los personajes. Hay que destacar la edición porque es algo distinta a otras que hemos visto hasta ahora. Ahora, aquí predominan los rojos, resaltando el color de la piel que contrasta enormemente con el color cianótico de la niña. Creo que esta edición está muy cerca de lo que veo en revistas como National Geographic. Así es que por ese lado me quedé muy, muy tranquilo. Pues gracias a todos, termino diciendo que esto es para mí la fotografía. Despertar una emoción, transmitir un sentimiento y cuando veas una foto mía, tener ganas de llevarte a la casa. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie? Pues damos por finalizada la sesión. La próxima conferencia será el próximo mes, el último martes de mes, y será a cargo de Ramón de Arcos, pintor. Hasta luego, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias.